Música Vaya amigos, aquí les traigo un video para que aprendan a hacer las trenzas pegaditas en su casa porque ahorita estamos en cuarentena y no podemos salir a la sala de bebidas a hacernos las trenzas así que en este video les vamos a mostrar como hacer las trenzas pegaditas Música Vaya primero vamos a separar el cabello en dos partes que se separan en dos partes el cabello y dependiendo como quieres el tamaño de la trenza si la quieres más gruesa o la quieres delgadita ahí como ustedes quieran al gusto del cliente ahorita como las quieres delgadita o gruesa ahorita el tiempo apremia entonces como te salga mejor Música vamos a separar el cabello y luego empezamos acá y vamos a separar, como él las quiere de este porte, de este tamaño luego separamos, hacemos dos vamos a hacer tres tres partes y empezamos paso acá cuando yo hago acá, agarro acá y luego empiezo y así lo vamos a separar dependiendo del tamaño que lo quiera él y eso en cuánto tiempo te tardas haciendo esa trenza? dependiendo la agilidad de la persona por ejemplo yo en media hora o en menos de media hora ya he hecho las trenzas en todo el cabello ahí como dependiendo como repito la agilidad de quien haga las trenzas y de largo del cabello y de largo del cabello hay gente que lo hace de esta forma así como la ahorita yo cambié mis dedos pero yo las hago de la otra pero igual es lo mismo siempre va haciendo ahí como repito dependiendo como las haga la persona esas trenzas ahorita pueden hacer en todas las personas a las niñas y luego aquí ya se le pone el blitz vaya amigos vamos a ver una vez más cómo se inicia la trenza para que se nos vaya quedando y siempre vamos a separar el cabello hacemos la separación en este cabello que yo acabo de separar lo vamos a trabajar entonces como les decía dependiendo como la persona que esté haciendo las trenzas agarre las pueden hacer así o las hacen como se deseen así de la otra forma siempre hacemos las tres separación y empezamos a medida la voy haciendo la trenza yo voy socando con mis propios agarro y soco la trenza y luego le ponemos el olito y luego le ponemos el olito muy bien amigos también aquí arribita les voy a dejar una viñeta para que vayan a ver un vídeo también que hice donde me estoy haciendo las trenzas yo solo y eso lo pueden hacer ustedes también cuando ya practiquen cuando ya aprendan se las hacen a otras personas y van a ir practicando y practicando y va a llegar un momento donde se las van a poder hacer ustedes mismos aquí les voy a dejar la viñeta del otro vídeo que tengo para que vean como les hice las trenzas yo solo y 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 oh y y y y y ¡Suscríbete! 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 Y amigos, para estas fechas de calor, buena opción de trenzarse el cabello. Les voy a mandar un saludo para el canal de Sergio Erazo. Otro para el canal de Yo Se Amo El Pulgarcito. También saludos para el canal de Alex Blanco, escritor. Saludos para el canal de Camila y José Delgado. Y para mi amigo del canal El Pitbull de Novara. También saludos. También saludos especiales para mis amigos del canal de La Fresa Asesina. Vaya amigos, como pueden ver, no es tan fácil aprender, pero cuando uno quiere aprender algo lo logra. Así van a poder aprender a hacer las trenzas para hacérselas a otras personas y van a aprender a hacerlas ustedes mismos con la práctica también. A sus hijos, a sus hijas, a sus amigos, a sus amigas. Y es una buena opción para estos tiempos de calor también. Es muy diferente el peinado para salir de lo común. Y ya saben amigos, no olviden suscribirse al canal de AudioStrip, tocar la campanita y darle a todo para recibir las notificaciones cada vez que subo un video nuevo. Dejenme su comentario, su like y compartan el video. Vaya, como pueden ver, así es como ha quedado ya el peinado de las trenzas. Esto es, este peinaje unisex se lo pueden hacer hombres y mujeres. Acuérdense de Don Omar. ¡Suscríbete al canal!